Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno pues ahora estoy en el rancho, como pueden ver Sí, todo esto es mi comunidad donde crecí y bueno ahora me tocó festejar fin de año aquí y bueno les quiero mostrar un poquito de cómo mi familia y yo celebramos el fin de año aquí con mi familia y cómo nos preparamos para esta celebración y para despedir el año. Así que vamos, comencemos con este vídeo. Y bueno pues por aquí van a ser unas ricas empanadas de harina de llenas de camote. ¡Gracias! Y bueno pues a mis sobrinos y a mí nos tocó hacer las piñatas para el fin de año. Así que aquí lo estamos ya haciendo. Así nos quedó la estrella. Solo falta ponerle papel, decorarla y listo. Y bueno este es acate ya seco, se está secando aquí en el sol. Este es para ponerle de relleno al viejo que se va a hacer. Y bueno pues ya por aquí se va a hacer el viejo. Y bueno pues esta tradición es veracruzana, nació aquí en Veracruz y se ha seguido pues por generación en generación. Esto de quemar el viejo es pues más que nada despedir el año, el año viejo. Así que por eso es el viejo. Y para nosotros en la familia, el quemar el viejo tiene un significado de pues tema con él todo lo que pasó en el año, sobre todo lo malo que pudo haber pasado. Y que el siguiente año, el año nuevo, traiga cosas buenas para todos. Y aparte del relleno también se le meten cohetes, de cualquier tipo de cohetes para que sea pues más vistoso y mejor, que se quede mejor. Y bueno pues finalmente así quedó. Ya solo falta esperar el día para poder quemarlo y despedir todo lo malo con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues ya que ya se llegó el día es la hora de disfrutar y convivir con todas las personas. Y bueno pues ya por ahí está el viejo, ya un poco solo. Pero ahorita lo vamos a ir a ver tantito, para que no esté tan solito. Y bueno pues ya se baila el viejo un rato para despedirlo, despedir sus últimos momentos. Pero bueno yo no lo voy a ir a ver tantito. Pero bueno yo no lo voy a poder bailar, pero voy a caminar un ratito con él para igual despedirlo. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Y bueno pues ya se va a ver tantito. Les conté algo muy curioso, en nuestras familias siempre hemos quemado viejo y la verdad que nunca se queman así súper rápido y tardan mucho para encenderse, pero esperemos que se quemen bien y completos, eso solo pasa a nuestra familia. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno pues así vivimos el año nuevo y año viejo ya quedó atrás 2020 y bueno pues feliz año nuevo a todos y espero que le hayan pasado y esperemos que este 2021 traiga muchas cosas buenas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy mi vídeo de cómo pasó 20 años con la familia es algo pequeño pero muy bonito y bueno ese es los viejos que ya se quemaron por ahí atrás ya quemaron uno está terminando de quemar y aquí todavía sigue por ahí prendido y bueno que no se les olvide suscribirse dar like y nos vemos en el siguiente sale adiós y cuídense mucho